El Betel G.U.C. Beika Hotel ofrece alojamiento en Tacna. El establecimiento facilita aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. El Betel G.U.C. Beika Hotel también cuenta con Wi-Fi gratuito en todas las instalaciones. Además, el alojamiento dispone de recepción las 24 horas. El aeropuerto de Tacna está a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.